Ha llegado el lote de los pájaros parejos, no les voy a negar que la primera vez que leí esto creí que decía pájaros pajeros, pero en fin, no pensemos en eso, la cosa es que primero tenemos al cherry flamenco. Tengo que decir que, número uno, me gusta mucho el estilo que tienen, son muy anormalmente, coloridos, extraños, excéntricos, no sé qué más agregarle, pero vaya que sí. Primero, el flamenco, lo que voy a decir número uno de esto es tal vez, este es el más, pues obviamente, uniforme en términos de color, por lo que buscarle combinaciones con rosados y algo de amarillo que también sí que tienen en varias partes del skin, bastante sencillo puedo llegar a verlo. Además, también tiene su versión respectiva de Lego que, 10 de 10, 10 de 10, no tengo nada que agregar a esto, 10 de 10 de 10 de 10, muy bien hecho. También tiene una respectiva mochila que se llama la flamencochila. Tengo que decir que yo creo que la flamencochila es la más bonita de todas porque está como viéndolo con odio hacia atrás, tiene la misma mirada que tiene. Luego tenemos el sargento pato, que al sargento pato, obviamente le pusieron algo de camuflaje en la cara, en el típico color verde que tienen este tipo de patos. En general, si se van a dar cuenta, el cuerpo de todos los pájaros, estos aves, pájaros parejos, son el mismo. Si se fijan, es el mismo cuerpo, básicamente lo que cambia es básicamente la cabeza slash adornos, es lo que estaría cambiando. Así que, digo, para que lo sepan, es una cosa de considerar el sargento pato. También tiene su respectivo skin de Lego que muy, muy solida skin de Lego. El sargento pato bastante bueno también y también tiene su versión en modo mochila. La pato chila, bastante buena, aunque reitero, creo que la anterior me sigue gustando un poco más. Por colores me gusta más esta, pero por la mirada malvada me gusta más la otra. ¿Esos ojos se movieron? Ok, ¿es una reacción física? Sí, es una reacción física. Ok, 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 me asustó por un segundo, creí que estaba vivo. Y por último tenemos a Perico. Perico además tiene una textura galáctica dentro de la textura del cuerpo como tal, que pueden verlo ahí, en el alita esta intermedia, por lo que asumiremos que el pico está más pensado para Perico que para otra cosa, por si acaso. Además Perico también tiene su respectiva versión de Lego, también bastante divertida, muy sólida. Tenemos la piochila. La piochila, ok, el nombre es el más sólido de los tres, seamos sinceros. Bastante buena. Y tenemos finalmente el H.P. Cósmica. Que el H.P. Cósmica, no sé qué decirles, está bonita, es rara, es muy, muy rara. Muy, 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 muy rara. Es una cosa que no esperaría ver para ellos. Por eso les digo, parece como si esto solo está pensado para Perico, porque tiene más colores, tiene las mismas transiciones entre amarillo y celeste y morado, que de nuevo, este skin lo tiene. Y además el rollo galáctico, así que no sé, esto me hace un poco raro. 2.600 pavos por todo o 1.200 por cada skin por separado, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Pueden solamente querer una de las aves y se pueden ir por el camino que les dé la gana. O podrían también llegar a pagar 800, por lo que sería el H.P. Cósmica en solitario. Fuera de eso, las mochilas obviamente solamente vienen con las respectivas skins. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y te vas a comprar alguno de esos para mostrar? Tengo que decir que después de deliberar, puse una votación en el Discord. Abajo en la descripción tienen el Discord, si ustedes quieren unirse y participan de cosas como esta. Y el 70% de los votos, porque la verdad es que lo hice votación muy flash, pero bueno, 71% de los votos en este momento que estoy viendo, ha votado por el Sargento Pato para conseguir uno de los tres. No los tres, porque creo que quiere ahorrar un poco, ¿saben? Vienen cosas, viene la actualización pronto y demás. Así que bueno, F no puedo mirar los otros dos, aunque están graciosos también, pero sí que vamos a conseguir al mismísimo Sargento Pato. Ahí tengo el código creado obviamente, así que vamos a darle aquí y bam, Sargento Pato conseguido y equipado. Así que vamos a hacer combos y ver qué tal nos va con el Sargento Pato. Y ya estamos aquí en mi pantalla y tengo que decir, oh, vaya, vaya, vaya skin, vaya de todo. Oh, what the fuck, cuando hace la patada, ¿por qué se recogen las...? Oh, momento, ¿eso pasa cuando uno salta? Oh, sí, recoge los dedos. Es una reactividad a cierto punto. Oh, wow, ok. A ver, número uno, el cuerpo no es tanto rollo físicamente, está bien, está divertido, pero no es una cosa tan difícil de llevar, digamos. Obviamente los ojos altones es lo más complicado en general, pero vean que no se mete tanto. Lo que yo me pongo a pensar es, vean el pico del pato hasta donde llega, hasta dónde llegará el pico del flamenco este, de Sargento este, ¿saben? No sé, es lo que me pregunto, pero me parece curioso porque es lo que más predomina ahí. Ahora, me parece gracioso como sostiene las armas porque como que las agarra más abajito. No sé por qué lo siento así, pero yo sé que no es así, pero lo sentí así. Vamos a tirarnos aquí arriba. Obviamente las bengalas porque, a ver, tiene sentido por el rollo militar. Yo creo que es la mayor temática que uno puede agarrar aquí con el Sargento Pato. Y nos... Ah, sí, las patas. What the fuck? Cuando venga el aire las tiene cerraditos. ¡Qué mierda! ¿Qué mierda es eso? ¡Wow! Ok, Sargento inesperado. Papel lo que le puse fue el de los muñequitos estos de plástico, el verde, que tiene este rollo militar. Aunque creo que el Sargento Pato es más para tener algo específicamente militar. Dígase algún rollo tipo camuflaje y tal. Ok, ok. Eso es interesante. Vamos a entrar y probar algunas cosas distintas. No le hice combos directamente o literalmente como solemos hacer en otras ocasiones. Pero sí, ahí está la skin como tal. Obviamente tenemos la Patochila. Que les voy a hacer unas... Yo creo que la Patochila hasta de pronto se puede ver mejor en otros lugares. Creo que las mochilas estas son muy bonitas. Pero creo que no les van tanto a las propias skins. Lo que es curioso e irónico. Porque creo que el Sargento Pato es más... Pensaría yo una mochila más rollo, de nuevo, militar. De pronto se le... Eso no, eso no es militar. Pero de pronto se le puede ver un poco mejor que el propio... Que el propio... ¿Cómo se llama? La propia Patochila. Porque creo que la Patochila como que es un poco una broma de la propia skin. Que ya por sí es una broma. Entonces creo que es un poco demasiado. Es muy bonita mochila para otras cosas. Pero sí. Oh, vean esto. Esto es más rollo militar serio. Vamos a ponerlo por ahora. Pero sí. Algo por el estilo de lo que yo más pensaría a lo que irnos, digamos. Igualmente aquí. Estoy viendo aquí abajo justamente porque sé que hay algunos ejemplos. Con todo y la cantimplora y el rollo. Sí, eso podría haber. Y hay una más. Ay, odio este bug que me tira para arriba. Eso es un nuevo bug de cosas que ver aquí. Hay un... Esta es la otra que estaba pensando. Oh, creo que vamos a irnos por eso. Vamos a irnos por eso. En términos de pico le puse esto que es como muy normalito. Es un pico muy, muy, muy básico. Básico, básico, básico. En todo sentido. Creo que cualquier cosa... No, eso está muy, muy... Parece como de sobreviviente ese pico. Eso no va aquí. De hecho, hay otros que han hecho en el pasado también con el rollo militaresco. Pero el problema es que yo no tengo tanto de ese tipo de estética lastimosamente para esa situación. Pero podría haber algo rollo metálico. Sí, vamos a probar eso. Solo por ver algo por ahí. De pronto... Oh, 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 oh. Claro. El hacha que va... Estos tienen estilos, ¿no? Oh, oh. Exactamente. Ok, ok. Olviden todo. Vamos a hacer esta hacha. Planeador. Aquí sí que les queda un poco mal. Sinceramente, aquí sí que les queda un poco mal. Tengo otras aviones que puedo ver. El rollo como avión, avión o helicóptero militar y tal, no. Pero la que se me ocurrió es, de hecho, el paracaídas de Tomb Raider. Creo que le viene bastante bien. De Estela, yo lo voy a sincero. Yo creo que es la mejor para ese tipo de rollos. Esta Estela de Tomb Raider es buenísima. Dios mío. Ah, esperen que... Oh, la mochila ya me está resonando directamente y no es ni salido. Falta cambiar el papel. El papel sí que yo no recuerdo tener uno que sea full militar. Ese es el mayor problema que veo aquí. Este de Doom está ok, está ok. Pero así como full camuflaje, ¿existe un papel que sea full camuflaje tradicional verdecito en Fortnite? Yo supondría que sí, pero como que algo internamente me dice que no recuerdo haber visto. Sé que he visto camuflaje de otros colores. Y es más, esto es un tipo de camuflaje, por ejemplo. Pero el típico camuflaje verdecito y tal, no sé yo. No sé yo si yo recuerdo haber visto algo así. Sí, bueno, yo por lo menos sé que no tengo nada así directamente. Vamos a probar este que es Mente Miauestra. Que es, tiene el mismo verde, pero tiene un poco más de este cambio. Porque vean que este es full, full, full verde. Aquí tenemos un poquito de verde, un poquito de negro. Está un poco raspado y demás. Así que tenemos un poco, una mezcla de cosas un poco más interesante. Ok, lo primero que voy a decir es, la mochila me gusta un montón. Yo creo que el estilo de ponerle como cosas más serias, creo que hace que la skin sea más graciosa. Y creo que eso es una cosa muy, muy buena. Serias me refiero a que eso sea como una mochila normal. Ya, rollo militar y tal, lo puedo ver. Por otro lado, la del hacha no está mal. No sé necesariamente ser mi favorita. Pero definitivamente, como les digo, ponerles como que haya contraste entre lo tonto y lo serio. Eso es lo más importante. Igual sí que combina con la mochila más la mochila. Y esto no combina con el casco, que es un poco más hacia el verde. Luego el papel. El papel no está nada mal. El papel no está nada, nada mal. Díganme si se recuerdan, si tienen un, si existe un papel que sea como rollo militar. Yo personalmente no recuerdo que lo haya, les voy a ser honesto. Y a la delta, que estamos poniendo aquí adicionalmente. No puedo dar las patitas ahí recogidas, son muy raras. Esto está buenísimo. Esto es 10 de 10. Esto es 10 de 10, de 100, de todo. No sé. Esta a la delta es el a la delta. Por lo menos para el sargento Pato, el rollo militar me gusta. Cambiamos y intentamos una cosita más. Nada más solo por ver una variable, alguna variable directa. Yo creo que el a la delta la dejamos. Eso es un gane. La estera la dejamos. Mochila quiero cambiar solo por probar algo diferente. Pero definitivamente una mochila que sea más rollo serio es el camino. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Estaríamos todos de acuerdo con eso. Ponerle cosas como rollo serio. Esta es la de... Esta no sé si es la de... Que esta tipa... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Se me acaba de ir el nombre completamente. Tiene un verde muchísimo más claro de algo que existe dentro de Fortnite. Ese es el problema. Además que es un verde muy como caricatura. Vámonos con ese color. Camuflaje jungla. Sí, es de ella, de ella. La tipa que estoy diciendo. No me acuerdo el nombre, pero es de ella. Este también era ella, ¿no? Sí, este es el pico también de ella. Veamos si encontramos un pico distinto que podemos utilizar aquí. Oh, wow. Hay cosas muy sólidas que no puede hacer de combinaciones aquí. Lo que les reitero. El mejor... La mejor mezcla que puedo ver aquí es... Pónganles lo más serio posible. Su armamento militar más serio posible. Que se vea más realista. Lo que sea posible. Porque es la mejor... El mejor contraste que pueden hacer ustedes. En lo que serían... Este... Las combinaciones con el sargento pato. Pero bueno. De aquí no estoy viendo nada particularmente que me super salte a la vista. Así que yo creo que... De pronto podríamos... Oh, esto está bien. Esto está bien. Digamos que tiene el colorcito verde. Nice. 10 veces. Planeador. Ya dijimos que lo dejamos. Este lo la dejamos. Y papel. Finalmente. Solo para hacer una variable. Tal vez busquemos algo por el tono de verde. Un poquito más cerca. O hasta podría probar. Hay una que son como plumas que tengo yo. Podríamos tal vez probar ese otro papel. Déjenme ver dónde lo tengo. Es como plumas de avestruz. No estoy seguro que también se va a llevar eso. Eso se puede ver bien con los otros. No son demonios. Están las plumas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es esto. Plumaje. De hecho, literalmente se llama plumaje. Es que... No. Yo creo que es un poco muy brillante para él. No, no, no. Yo creo que... Ya sé qué voy a hacer. Vamos a poner el de... Ah, aquí justo el gris. El de muñequitos esos de plástico. Pero la versión gris. ¿Por qué la versión gris? Porque, bueno, obviamente él tiene la... El cuerpo en sí. El color. Le iría más con el color del cuerpo. Así que tal vez esto sea una opción. ¡Uh! No está mal. No está mal. No se va por el rollo militar. No, pero no está nada mal. Yo igual hasta un papel random negro. Oh, este pico se ve mucho mejor. Vaya, esto se ve súper bien. Esto me gusta un montón más. Es un skin tan ridícula en el mejor de los sentidos. Todas las tres. Las tres lo son en el mejor de los sentidos. Pero, bueno, ahí lo tienen. Con toda la reactividad secreta. De las reactividades secretas más anormales que hemos visto. Pero con diferencia. ¿Qué les ha parecido el Sargento Pato? Y los tres personajes del pack de pájaros parejos. Parejos es la palabra. Nos vemos pronto con más próximo episodio. Y en la próxima, Sargentos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!